Hola a todos, bienvenido a un nuevo video, otra vez conmigo y hoy me acompaña Jordani. Hoy estamos empezando unos episodios nuevos de receta donde Jordani cocina conmigo y cada semana, bueno cada sábado, te traeremos una nueva receta y hoy es viernes santo, hoy no se come carne, quisimos preparar una receta donde no tuviera carne y la receta que encontramos para el día de hoy es tacos, bueno tofu en tortilla, tacos de tofu, so aquí está, ya la preparamos, so ya está lista, la vamos a comer y Jordani tú vas a probarla primero, lo que necesitamos para hacer esta receta es papas, tortillas, nosotros vamos a la whole wheat, aceite extra virgen de oliva pero vamos a dar aceite de aguacate, chili powder, chili en polvo, un ají rojo, tofu, ajo, queso, vamos a dar el orgánico, mozzarella cheese, rallado, lechuga, tomate, y el tallo donde crece la cebolla, el tallo de la cebolla y sal, también necesitarás si quieres agregarle ají verde pero no tenemos ají verde hoy, solamente vamos a usar el rojo, lo primero lo que vamos a hacer es pelar las papas para cortarla en un pedacito pequeño esta receta es pelar las papas para cortarla en un pedacito pequeño, entonces vamos a usar el rojo de la cebolla, ¡Gracias! las papas con esos pedacitos pequeños solo vemos en un rato cuando todas estén peladas ok nuestras papas están listas y ahora las vamos a poner al lid hasta que estén un poco blanditas, no completamente blanditas, sino un poco como pueden ver están lavadas y listas ahora vamos a poner no te diré, no te failes no te clic en laames no te dores 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 Papá, las patatas están en la pota. Y ahora, Joshua va a poner el pan en la parte de abajo para mezclar el azúcar. En traducción, Joshua va a apuntar el botón para hacerle el ajo, para majarle el ajo. Mamá, lo haces todo. Tendré en donde. Espera. Te voy a dar. Vamos a ir. Espera. Mamá, ¿tendés que te haces más? No, no, no. ¿Tendés que te haces más? ¡Mamor! ¡Mamami! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Papas? 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 Después le vamos a añadir estas mezclas? ¿Papas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!